Bueno, nos encontramos aquí con Juan Liberato, hermano, bienvenido, qué bueno tenerte aquí con nosotros. Primero, permíteme felicitarte porque te queda muy bien esa hora. Gracias, muy amable. Bueno, estamos en medio de una situación, aunque cuando coincidimos y producción tomó la decisión de invitar, hablar un poquito de política, deportes, pero también hay que hablar de la situación que está ahora mismo azotando nuestra provincia de Duarte, principalmente aquí en el Bajo Yuna, todos los sectores, las coles y esos sitios por allí, Villarriba, donde hay muchas personas que hasta hoy están en refugio, casi ya la mayoría han sido rescatadas. A nivel del Ministerio de Deportes, ¿en qué puede colaborar el Ministerio de Deportes con estas personas? Porque las instalaciones deportivas se deterioran, todo eso, ya se hizo un levantamiento, cuéntanos, Maos. Bueno, ante todo, buenos días. El Ministerio de Deportes, en esta situación en que está atravesando el país, nosotros tenemos pendiente hacer un levantamiento en todas las instalaciones para ver cuáles instalaciones requieren de que el Ministerio de Deportes llegue y le dé una mano amiga. Estamos seguros que el Ministro ya eso lo están evaluando para llamar a los directores de diferentes provincias donde tenemos ese tipo de problemas, para buscar la manera de resolver esas instalaciones deportivas que hayan sido afectadas, porque no podemos dejar esas instalaciones con problemas, porque deporte es lo que va a empujar a esa persona a que se reintegren de nuevo a la sociedad. Así es, así es. El Presidente estuvo en el día de ayer haciendo un levantamiento de los daños y de las personas que están danificadas y que están en refugio. Vimos también la presencia de diferentes autoridades que hemos felicitado y reiteramos las felicitaciones para nuestra gobernadora provincial de Duarte, la licenciada Xiomara Cortés, que desde el viernes ha estado dándole seguimiento, así como el senador de la provincia de Duarte, dice Duarte, Franklin Romero, y algunos candidatos, entre ellos el candidato alcalde, Alex Díaz. Bueno. Fue el director de campaña de la candidatura. Yo coordino la zona norte de Alex Díaz a la sindicatura. Llámese la zona norte de eso, está compuesto de la libertad para arriba. Ustedes por D, A, por letra. Sí. Ahí le toca. Yo soy presidente de la zona EÑE del Partido Revolucionario Moderno. La zona EÑE está ubicada en la zona norte. Llámese compuesta desde la libertad hasta los chiripos de ahí para allá. Todo eso pertenece a la zona EÑE, la cual yo dirijo como presidente por 12 años. Nunca me han quitado de esa posición, porque gracias a Dios cada vez que hay elecciones nos levantamos con la victoria. Por eso el partido y la dirección ha decidido de que sigamos en esa posición. ¿Quién es director o directora de la campaña de Alex Díaz? Directora o director de la campaña general de Alex Díaz todavía él no lo tiene. No lo tiene. O sea, que está trabajando con directores de zona. Estaba trabajando con los presidentes zonales y a esos presidentes zonales se les asigna el área de su zona como coordinadores. Ejemplo, aquí estoy yo, zona norte. Me dicen, según yo estoy viendo y los datos que le llegan a uno, que el hincha Bebe le está dando duro a la campaña de Alex. O sea, al principio se veía como una contrincante quizás con pocas posibilidades, pero a medida que pasan los días hay más posibilidades. ¿Cómo está la campaña, la candidatura de Alex Díaz? Mira, Roberto, si aquí hay una persona en Macorí que yo estoy seguro que está asesorado en todos los aspectos de un candidato, llámense Carilín como Alex Díaz, eres tú. Porque tú eres una persona muy actualizada y sabes que Alex Díaz quizás no sea el santo de devoción de muchas personas, pero te voy a decir algo. La clase humilde y pobre de San Francisco de Macorí, que sería un 80%, está con Alex Díaz. Ya, eso yo vengo de un barrio, yo me crié en un barrio y frecuento esos lugares todavía porque soy de ahí, aunque vivo en otro lugar. Y puedo darme cuenta cuando las personas se te acercan que tú le dices, y si hoy fueran las elecciones, ¿por quién tú votarías? No, no, yo voto por Alex, yo no conozco otra gente, así te dicen las personas. Eso tú lo puedes tener por seguro porque de donde yo soy es lo que se está mencionando en estos momentos. Entendemos que Carilín es una buena candidata, una muchacha joven, tiene futuro en la política, pero todavía no es la altura de ella para ganarle a una persona con experiencia como Alex Díaz. Eso es igual que yo venga a poner un programa aquí a la misma hora que tú. Me van a ver a mí, teniendo Roberto Neri saco de años dirigiendo y teniendo experiencia en programa. Yo no me voy a ver si lo comienzo a las 11, de 11 a 1, nadie me va a ver. No pongas a Roberto Neri que yo te pongo en mi casa. Yo dejo el show de mediodía por verte a ti. Pues así es la política. Iván repite lo mismo que nosotros decimos aquí. No, pero Iván deja hablar, Iván no deja hablar, pero tú deja hablar. Iván no deja hablar. Si yo siento ahí a, ¿cómo se llama? De PRM. Ah, sí, Díaz, Ramón Díaz. Ramón Díaz. Ah, no, no. Ramón Díaz duró media hora hablando y al final me dijo, yo no puedo venir aquí porque tú no me dejas hablar. Hay que buscar los micrófonos. No, no, él no me dejó hablar, él no me dejó hablar. No, pero yo entiendo, y es verdad, bueno, yo no, y te doy gracias por el halago, no tengo realmente a nivel político de los que hago porque no he hecho ningún tipo de encuesta. Si hacemos algún tipo de sondeo aquí, bueno, en los sondeos vemos que Carlin, obviamente un sondeo no es una encuesta, no es algo a nivel científico, pero, por ejemplo, aquí tuvimos el profesor Luis Rosario que desafió al candidato Alistía a que vaya al mercado a hacer un mando a mando. ¿Qué tú entiendes? Mira, Roberto, mira, en el mercado, yo te voy a decir con sinceridad, Ale tiene una tasa de rechazo grande, pero si tú vas ahora mismo con el cambio que ha dado el mercado, con la persona que hemos visitado el mercado y le hemos hablado de los proyectos que tiene nuestro futuro síndico Alistía, la persona han cambiado, la persona han cambiado porque saben que Alistía lo que promete lo cumple. Y yo, que soy de esa zona, cuando yo iba al mercado, Ale Díaz siendo síndico, tenía donde yo parquear mi vehículo. Tú vas al mercado en estos momentos y tú tienes que parquearte cuatro o cinco esquinas para poder llegar a comprar lo que tú necesitas en el mercado. En un gobierno de Ale, como yo he hablado con muchos de esas personas que hacen vida en el mercado, las cosas serán diferentes porque ellos lo han dicho. Sí, Ale fue fuerte, pero vendíamos más, venían más personas de clase, no venían nada más los de los barrios, iban las personas de la clase media al mercado porque se les dio la oportunidad y se les dio la limpieza que amerita el mercado. Yo no sé ahora qué pensarán los mercaderos, pero sí yo te puedo confirmar que he hablado con muchos que son amigos míos, que dicen, no, tenemos que llevar a Ale de nuevo al mercado para que la gente vuelvan y se parqueen y hagan su compra y se vayan. Y con el tema de los rumores, que hay muchos empresarios que apoyaron la primera campaña de Ale Díaz, de hecho ayudaron a que él pudiera dirigir el gobierno local por cuatro años, que ahora no están con él. Y por ejemplo, ahí está Miguel Reina, que le hizo campaña abiertamente al ex precandidato Niño López, que era un hombre de Ale Díaz. Y te lo digo con nombre porque aquí Miguel Reina públicamente estaba apoyando al ex precandidato Niño López, entre otros empresarios. Mira, si te voy a decir algo, Ale en una actividad con Miguel Reina en su casa me llamó y me dijo, Mau, ya nosotros nos alineamos, Miguel y yo. Y casualmente le dije, pues ponme a Miguel al teléfono y me puso a Miguel Reina. Miguel Reina me dijo, Mau, tú ves la valla que tú tienes mía en el estadio, hazme el favor, ponla con el avejero apoyando a Ale Díaz. Y si Miguel Reina está viendo este programa ahora, que me llame y me demienta. Ah, pero eso es una buena noticia. Que me llame y me demienta. Es una premisa. Porque él me llamó a... Miguel Reina está apoyando a Ale Díaz. Sí, él me dijo... Miguel Reina es una clave para cualquier político. Miguel Reina, él mismo me dijo a mí, la valla que tú tienes allá en la pista de atletismo, que él me demienta y llame, ponme a mí con Alex Díaz, apoyando a Alex Díaz. Ok. O sea, ¿es presto la valla o él está haciendo campaña? No, él lo está apoyando. Ah, por excelente. Porque se habló. Eso tú sabes que en la política... Hay que hablar. Todo se habla para llegar a un acuerdo. Porque tú seas de otro candidato, como él era de Niño López. Hay una línea que el partido llevó a esos candidatos y si tú que eras candidato, tú perdiste. Tú tienes que apoyar al que ganó. Sí. Porque no podemos estar así. Pero, por ejemplo, no hemos visto precisamente al candidato que fue más fuerte en la precandidatura. De hecho, fue el único que quedó él y Alex Díaz apoyando abiertamente a Alex Díaz. Bueno, ellos se han reunido, han dialogado. Tú sabes que la política es un proceso. Ellos han dialogado. El proceso es en febrero, ya. Pero nosotros tenemos la certeza que el compañero Niño López se va a unir a Alex Díaz, sea hoy o mañana. Pero tenemos la esperanza y la certeza de que así será. Y quiero que graben esta información. Eso se va a hacer. Eso se va a hacer porque el que es perremeísta se debe a su partido. Y el que es perremeísta tiene que apoyar a los que han ganado. No podemos, ah, no, Alex ganó, ya yo no lo voy a apoyar, me voy a unir. ¿Qué va a pensar el pueblo? Pero mira, él no parece un perremeísta porque él perdió y mejor se retiró de su partido, como han hecho en otro partido. Ah, que no me dieron la candidatura a regidor, pues me voy para el PRM. No, Niño López es una persona muy seria. Y yo sé que Niño López va a pensarlo. Y lo que más le cuadra es unirse a Alex, porque hay un 28 que viene ahí. Y si nosotros los presidentes son Alex, vemos el apoyo que le da Niño López a Alex Díaz, que es el que ganó. Él tiene esperanza que en un 28 yo como presidente diga, me voy con Niño López. Y a propósito, aparte de Niño López, vimos un acto muy, ¿verdad?, que vino incluso el director de Napa, Abuelito Arnau, a apoyar abiertamente a Alex Díaz conjuntamente con el ex candidato, precandidato, Julio Lizardo. Lo mismo con Jackson de Jesús, pero no vemos ni a Jackson, ni a Julio Lizardo, tampoco integrado a la campaña de Alex. ¿Para cuándo se van a integrar? Bueno, Roberto Neri, con todo el respeto que tú me mereces a mí, porque para mí tú eres de los comunicadores, periodistas de aquí, que tienes una capacidad y una popularidad muy grande. Gracias, gracias. Yo creo que tienes que actualizarte. No, no, pero para eso tú estás aquí, para que me actualices. No, pero espera, ¿de qué? Porque veo que tú no estás viendo las redes. Julio Lizardo está en todas las actividades que está haciendo el candidato a Alex Díaz, al igual que Jackson de Jesús. Y tiene dos vallas, hermano. ¿Jason de Jesús tiene dos vallas? Julio, Julio. No, 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 momentito, momentito. Si es por las redes, en las redes ni de Jason ni de Julio, yo lo habito a Alex y la podemos buscar ahora mismo. Sí, eso es a lo interno del partido, porque nosotros tenemos un chat que es del partido, donde ellos están asistiendo a toda la visita que está haciendo el candidato a Alex Díaz, tanto Jason como Julio Lizardo, porque Jackson es otra persona que tiene que mirar para el futuro. Sí, pero mira, mira, por ejemplo, mira, mira las redes de Jason, ¿verdad? Incluso las puedo poner públicas porque están abiertas, son públicas. Jason está ahora mismo en su proyecto residencial, en amor, en modelaje. No, porque no puede ligar la política con su trabajo. No, porque mira, si tú te fijas, cuando era candidato, todo de ahí para abajo. Pero yo te lo aseguro, Roberto. Vamos a hablar de Julio Lizardo. Yo te lo aseguro que están asistiendo, están asistiendo, te lo digo yo. Julio, sí, no, porque tienen que ir como partido, pero es el apoyo. Julio Lizardo, Julio Lizardo, no, no lo veo aquí, no, Julio Lizardo tampoco lo veo con Alex. Mira. Mira, yo lo veo con muchísimo, con muchísimo, dame a ver. La última foto, no, mira, mira, hasta, no, no lo veo, no, mira, 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 ve, mira, ve, con la gobernadora, con, con. Esas son diferentes actividades. Sí, pero que no, porque el candidato ahora es Alex Díaz. Déjame darte la información. Actualízame, actualízame. Mira, mira. Porque están desactualizadas. Nosotros, nosotros tenemos un chat donde está el proyecto de Alex Díaz y todas las actividades que se hacen, ahí se reflejan. Entonces, todas esas actividades, mira, Jason pertenece a la zona L, ya le visitó esa zona donde tuvo el apoyo de Jason, visitó la zona de Logan donde tuvo el apoyo también. Esa persona, te lo puedo yo decir como coordinador de campaña, que nos reunimos, esa persona, están apoyando a Alex Díaz, porque esto es lo que el presidente ha pedido. El presidente Luis Abinader ha dicho que si un candidato ganó, los demás candidatos deben unirse a esa campaña, porque no somos un partido que tú por allá y yo por aquí. No, ganó Alex Díaz, lo que estaban. Esa es la línea, pero eso. Una línea política. Oye, Mau, con todo respeto, tú eres político. Gracias, colega. Yo soy de política, yo sé poco. Yo puedo hacer un comentario y un análisis, pero político, o sea. Lo gustó un politón, lo gustó un politón. No, no, jamás. Ahora, la percepción del pueblo, exactamente eso, que no hay una unión en el PRM. Esa es la percepción, Mau. Déjame decirte algo. Mira, tú llamas a la base del partido, Alberto Durán, secretario general. No, no, Alberto Durán, hombre de Alex. Secretario de organización. Jochi Gil, secretario general. Pelegrín Lizardo, vicepresidente. Hombre de Alex. Vicepresidente. Moronta, encargado electoral. Mi amigo Moronta. Encargado electoral. Ese mío personal, Moronta. Específicamente, toda la dirección del partido está con Alex. ¿Por qué no me menciona ahí a la gobernadora, al senador? La gobernadora casualmente anda con Alex para ayunas. Lo que pasa es que yo puedo entender que Mau es un hombre muy sano y como que no sabe adentrarle a la malicia política. Vamos con la pregunta, Paola, ya aprovechame. Adelante con tu pregunta, Paola. Mi pregunta para Juan Liberato, para Mau, es la siguiente. Él habló hace unos instantes con respecto al remozamiento que después de pasar esta tormenta iban a tener algunas instalaciones deportivas. Basado a eso que usted dijo, yo le voy a preguntar. El Ministerio de Deporte, conjunto con usted, que lo vimos que se hizo un tanto viral, con algunas declaraciones, con unas matas, después con una nota de voz que usted salía. A raíz de eso, puedo notar que el Ministerio de Deporte tiene sus dificultades económicas desde antes de la tormenta. Entonces, ahora con la tormenta ya tienen el presupuesto necesario para el remozamiento de las instalaciones afectadas. Esa es una. Y la segunda, con respecto a lo que usted hablaba del mercado, que ya ustedes han hablado con los mercaderes y con eso, y que no tiene tanta tasa de rechazo en el mercado. Permítame decirle, mi amigo Mau, que cuando usted es candidato, usted tiene que ver no solo el porcentaje que usted tiene, sino usted tiene que ver la tasa de rechazo que usted tiene. Entonces, si comparamos la tasa de rechazo de la otra candidata, Karilín Chávez, con la de Alex Díaz, es muy diferente. Entonces, usted tiene que ver la tasa de rechazo que la de Alex Díaz en el mercado es muy alta, basada a la de Karilín Chávez. Ella lleva dos. Ella, él sabe, él sabe. Él es político, tú no sabes. Mira, mira, la primera que tú me preguntas es de lo que pasó con la mata del Policarpio Mora. No es directo la mata, es si ya tienen el presupuesto, porque en ese momento no tenía presupuesto el Ministerio de Deportes para remozar las instalaciones que usted mismo acaba de decir. Mi amor, mira, ayer yo hablé con el ministro, Johnny Peña, viceministro encargado de obra del Ministerio de Deportes. Me dijo a mí, vaya y supervise y envíeme el resultado de cuáles instalaciones tienen problemas. Además, nosotros tenemos una sola instalación en estos momentos que fue afectada en Villarriba, una sola instalación que fue el multiuso. Ya yo hablé con dos empleados del Ministerio de Deportes que están ahí y me dijeron lo que tenemos el alucín que se fueron una cuanta plancha. Estoy esperando el reporte de unos cuantos empleados del Ministerio de Deportes que viven en esa zona y son los que dirigen el deporte. Ya esa es la segunda. Nosotros contamos con informarle al Ministerio para que esas instalaciones inmediatamente sean reparadas. Discúlame, ahí mismo, esas instalaciones que tú dices de esas zonas, ¿fueron usadas para albergue? No, no, porque no tienen condición porque tienen que ser techadas para albergue, tienen que ser techadas, contestándote lo de la caoba. Mira, yo soy una persona que llevo 20 años ayudando el deporte, en el gobierno y sin el gobierno, porque yo me he dedicado a eso toda mi vida. Y no tengo necesidad, tú sabes, de estar cheleando en política, porque gracias a Dios, cómo bien. Mira, ahí se hizo, se está haciendo un multiuso, un techado de 56 millones de pesos. Cuando el ingeniero vino del Ministerio, vino con orden de que se viera conmigo para ir a supervisar la obra. Fui muy supervisado y él me dijo, mira, toda esa mata hay que tumbarla porque ahí es que va el techado. Cuando yo le, él me dice a mí, busque una persona que pueda tumbar toda esa mata y a cambio de eso le damos la mata de que haga el trabajo. Yo le dije, no hay problema, busqué un allegado que yo conozco y le dije, mira, ven, habla con el ingeniero. Hablo con el ingeniero, yo quiero toda esa mata de raíz sacada y a cambio te la voy a dar toda. Cuando el muchacho tumbó todas sus raíces, toda su mata, me dijo, mi mago, terminamos. No, yo le dije, el ingeniero que te dijo que te diera dos matas, yo le dije, no, cómprala dos matas. ¿Cuánto tú me das? Él me dijo, yo le doy 27 mil pesos. Yo le dije, llamé a Ariel Ken. Ariel, yo necesito bola para minibarque U14. ¿A cómo tú la tienes? A 2,700. Déjamela 2,500. Yo tengo 27 mil pesos. Y lo mandé a buscarle bola. ¿Qué hice con esa bola? Yo me reuní en el estadio, hice una rueda de prensa y a cada equipo U14, que eran 14 equipos, le di una bola. Porque de toda manera la caoba se iba a tumbar y se iba a perder y otros se iban a beneficiar. ¿Qué yo hice? Eso está bien. Yo cogí y compré. Eso, escúchame, eso lo aclaramos aquí con una llamada de piscina. Exacto, la pregunta realmente es que si en el momento no había, o sea, que si ahora hay presupuesto para el remozamiento. Yo puedo resolver cualquier emergencia que se presente ahora, llámese de tablero, de bola, de lo que sea, yo lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque lo tengo en mi poder. Están abastecidos. Si ahora mismo a mí me llaman, Mao, se fue el tablero de Villa Arriba, vengan a buscarlo. Hay una canchita. Mao, hay esto y esto, vengan a buscarlo. Te voy a reportar para el panchita, vamos a canchita para el tablero. Vamos a con el hombre. Saqué el hombre, Mao, ya. Luis Reynoso. Que tienes razón. Adelante, Luis, con tu pregunta para tu hermano y amigo. Amigo mío. Sí, pero cuidado, cuidado, es del equipo de cariño. Es mi hermano, la política la tiramos a un lado. Estamos como Omar Javier, como Omar Fernández. Vamos a poder criticarlo. No, no, si aquí hubieran cinco autoridades como Mao, esto fuera diferente. Esa es la realidad. No, no, es la realidad. Mao es blanco. Si Mao te dice, si él te dijo eso, es porque él lo va a cumplir. Ah, bien, vamos, eso va. Eso es la cédula. Mao, con respecto a lo que es, Pablo habla de remozamiento, pero en el caso de tormenta, lo mío diría, Mao, al remozamiento en base a la provincia. La última cancha remozada que pude ver, creo que fue de parte de, hice una conexión con el INEFI, creo, que fue mi amigo Isaías Polanco, fue la del club Gregorio Luperón en Vistel Valle. Si no me estoy equivocado. Entonces veo que hay otras canchas de baloncesto para recrearse que necesitan ese tipo de remozamiento. Puedo citarte las que están en las caperuzas, puedo citarte también algunas de los barrios. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Educación con vía ya a que tu periodo está finalizando? No sabemos si te quedas, ¿verdad? O no. Hay que cumplir con los seguros. Yo, mira, la de la caperuza, ya yo fui a supervisar los tableros. Estuve allá. ¿Lo hemos comprado nosotros? Sí. Fui a otra canchita que está frente a la iglesia que el tablero está dañado. Esa también. Ya le dije a Willy que lo pase a buscar por el ministerio. Él me dijo, yo le dije, ven, esta cancha de Luperón que tú me estás hablando, esa la están haciendo unos empresarios. Ok, ok. Y le dije a ellos que yo tenía los tableros, los dos tableros para esa cancha. Vi al ministerio, tableros con su malla y su aro. Al ingeniero que juega con nosotros, compré. Ah, compré. Le dije, compré, yo tengo los tableros. Es más, se los enseñé. Y él me dijo, no, Mao, te lo agradecemos, pero nosotros queremos poner tableros de cristales. Yo le dije, yo no los tengo porque son muy caros. Y el ministerio no puede ahora mismo darte dos tableros de cristales. Yo te puedo dar de lo que tengo. Ellos rechazaron los tableros. ¿Qué yo hice con esos tableros? Se los di a los maestros. Que ahí están, que si están en línea Camilito y esa gente, que te llamen. Le di los tableros con malla y todo a la urbanización, los maestros, que llevaban tiempo pidiendo esos tableros. Y así sucesivamente lo he hecho en muchas canchas. A la hermana Mirabal le puse la luz, le di los tableros. A Vittelvalle le mandé tableros también. Oye, cuando a mí me llega la utilería, yo sé la necesidad de cada cancha. Y eso es para eso. Porque yo vengo de ahí, yo conozco al igual que tú. Y yo de una vez me aparezco con lo que se necesita. Y la cancha de Rivera del Haya. Ahí le di tableros. Y te lo puedo confirmar, cualquiera de la Rivera del Haya. Roberto, ya no se me puede escapar. Ya no se me puede escapar. Espérate, que no se me puede escapar. Yo no me hablé de los deportes, no de la parte política. Hay de potencialmente llegar a la sindicatura. ¿Qué haría? ¿Qué propuesta tiene para el deporte? Porque del 16 al 20, tú sabes que la cosa no fue muy buena. ¿Cómo así? Espérate, ¿cómo así? ¿Qué fue no muy buena? ¿En qué sentido? En el deporte. ¿Cómo? ¿Ale no trabajó en deporte? Es lo que yo protejo. ¿La alcaldía? Aquí casi nadie trabaja. No, no, estamos hablando de la alcaldía. No, no, no lo hizo. Mira, yo estoy apoyando a Ale porque la propuesta que él tiene para el deporte, a mí me benefician como Ministerio de Deporte. Dan una primicia. Mira, nosotros pensamos te echar. No, pero vamos por parte, porque eso son promesas. Sí. Es verdad lo que él dice, que el 16 al 20 no se hizo, de la alcaldía no se hizo nada. No, 23 canchas hizo Ale aquí en San Francisco. ¿Qué hizo nueva? ¿Qué hizo nueva? Sí. ¿O remozó? Remozó y se hicieron nuevas. Ah, porque remozar es una cosa y hacerle otra. Yo lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente, pero Ale aquí, Ale aquí se preocupó por el deporte más que lo que esperábamos nosotros los PRMistas, porque Ale hizo. No, porque como él está ahí, yo le digo, porque como él se cano a Ale, ¿por qué deben recibir el apoyo? Pero tú estás diciendo que no se hizo nada, pero yo lo estoy diciendo. Oye, yo tengo el apoyo de Ale inmediatamente, llegue al ayuntamiento, porque aquí en San Francisco el deporte va a coger por otro camino, tenemos la experiencia ya, tenemos los lugares donde el deporte tiene que llegar más efectivo, con techado, aunque sea de alucin, para que los jóvenes cuando llueva no tengan que irse de una cancha, como yo hice en el estadio, yo alumbré toda la cancha y tú lo sabes. Tú vas al estadio, que en 20 años no lo hicieron, yo la alumbré toda. ¿Quién? Tú no vas a dar noche. ¿Cuándo vas a hacer la mañana con la luz prendida? La de Bolívar tenía 20 años que no se le ponía luces y yo le puse. Pero a propósito, a Carilín le hice la madrina de deporte. Porque ella hace su trabajo, yo no le voy a quitar su mérito. Carilín es una persona que aporta. Dame encuesta, la última encuesta, ¿se hizo ya? La última encuesta que hicimos en la zona norte, Ale 95, Carilín 5. No, 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 no. Bájale, bájale, mago. ¿Esa es mi encuesta? Ustedes me están pidiendo mi encuesta, yo no es la mía. Ustedes me pidieron mi encuesta. Repeten esa encuesta. Yo doy la mía. ¿Es que él tiene que decir la realidad? No, no. ¿Esa no es realidad? Esa es mi realidad. Es que tú tengas otra realidad, es diferente, pero mi realidad es la encuesta que nosotros hicimos como en la zona norte, Ale 95, y ella y Carilín 5. Señores, vámonos, Pablo, vámonos, Pablo. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión.